Luego de ausentarse la noche del grito de la independencia de México, este miércoles 17 de septiembre los poco más de 240 puestos ambulantes volvieron a instalarse en el perímetro del Zócalo Capitalino, en apoyo al plantón rotativo magisterial. En la entrevista al enlace de la Coordinación General de Comerciantes, César León, señaló que la decisión de replegarse durante las fiestas patrias fue tomada junto con los profesores de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, para evitar algún desalojo violento, acción que no tuvo ningún pago o algún otro interés, según indicó. Que el magisterio entra y se instala en este Zócalo, pues la plaza es, digamos, de alguna parte liberada, ¿no? Y compañeros que están vendiendo a veces en otros lugares con líderes priistas que los explotan, pues ven acá una manera de trabajar dignamente y sacar algún recurso para sus familias. Hay organizaciones que tienen muchísimo tiempo trabajando con el magisterio. El magisterio sabe de cada uno de los movimientos que se hacen acá con nosotros, se lleva de manera coordinada y lo que han mencionado algunos medios de comunicación de un cobro de derecho de piso, pues es una mentira, ¿no? Además aseguró que en el Zócalo a ningún comerciante no establecido se les cobra el derecho de piso, así como tampoco se afecta a la economía del Estado y de los empresarios establecidos, al generar fuentes de empleo. Una mentira lo que dicen a veces los empresarios, ¿no? De que el comercio ambulante que se instala en el primer cuadro de la ciudad es el que echa abajo la economía del Estado. Cuando vemos que este dinero que corre en estas calles, en estos puestos ambulantes, pues es finalmente el que genera el recurso para nuestro Estado, ¿no? Este dinero se queda aquí, ninguno de nosotros es español o es de otros países, ¿no? El dinero que aquí ganan los compañeros pues se sigue quedando en el Estado, ¿no? Y aparte es una fuente, un generador de fuente de empleo, en donde incluso hay compañeros que contratan a algunos otros más que les ayudan en sus puestos y están mejor pagados que los que contratan los empresarios. Con imágenes de Alan Ramírez para MBM Televisión, informó Metzli Beltrán.